La maduración de los tejidos y órganos, el crecimiento rápido del cuerpo y la transformación de un embrión a feto, transcurre en el periodo fetal. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta les traigo un video titulado Periodo fetal de la novena semana al nacimiento y haremos hincapié en el desarrollo fetal. ¿Cuáles son los cambios morfológicos y funcionales que ocurren en esta etapa? E incluiremos conceptos que no solo les van a servir en embriología sino también en la práctica clínica. En otro video, para no hacer tan extenso este, hablaremos en detalle sobre el desarrollo de la placenta y los demás anexos embrionarios. El periodo fetal es el tiempo del desarrollo que transcurre desde la novena semana hasta el momento del nacimiento y se caracteriza por la maduración de los órganos y tejidos y por un rápido crecimiento del cuerpo. Este crecimiento fetal es notable sobre todo en las semanas 12 y 16 del desarrollo. Otro aspecto a tener en cuenta es que en esta etapa ya no vamos a denominar embrión al producto de la gestación, sino feto. Y durante este periodo, el feto aún es susceptible a los agentes teratogénicos, pero en menor medida a comparación con el periodo embrionario, por lo que puede resultar en alteraciones funcionales o de retraso en su crecimiento y maduración. Es en este periodo donde se suele identificar las malformaciones congénitas por medio de diferentes técnicas de estudio. En el periodo fetal, los criterios que se utilizan con más frecuencia para la estimación de la edad del feto son la longitud fetal y el peso del feto. La longitud fetal se indica como longitud cráneo caudal o como longitud vértice talón. La longitud cráneo caudal es la medida desde el vértice del cráneo hasta el punto medio de los ápices de las nalgas. Y la longitud vértice talón es la medida desde el vértice del cráneo hasta el talón. Estas medidas se expresan en centímetros. Y con respecto al peso, durante el periodo fetal hay un rápido aumento de peso debido a la maduración de los tejidos y los órganos. El peso en la novena semana se considera de 8 a 10 gramos y al nacer alcanza los 3.000 a 3.500 gramos de peso. Tengan en cuenta que la mayor parte del peso se gana durante las últimas 8 semanas del embarazo. Existen además otros parámetros que se utilizan mediante la ecografía y son el diámetro biparetal, el perímetro craneal, el perímetro abdominal, la longitud del fémur y la longitud del pie. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante conocer la edad del feto y conocer estas medidas? Es importante porque nos ayuda a llevar una correcta atención del embarazo. Especialmente si la madre tiene una pelvis estrecha o para determinar si el feto cursa un buen desarrollo o para detectar alguna anormalidad en su formación. Ahora vamos a ver los aspectos destacados del periodo fetal, describiendo los cambios que ocurren mes a mes. Y para hacerlo más ordenado y estructurado, lo dividí en desarrollo morfológico y funcional como lo hace el libro Dabalos Crespos. En cuanto al tercer mes, de la novena a la dodécima semana, como desarrollo morfológico, la cabeza del feto comienza siendo de gran tamaño y a medida que pasan las semanas va disminuyendo. Durante este periodo, la cara adquiere un aspecto más humano. Y los ojos, que se encuentran separados, comienzan a desplazarse hacia la región ventral de la cara. Los párpados se encuentran fusionados. Y los pabellones auriculares, que inician en una implantación baja, ascienden hasta acercarse a su posición definitiva en la cabeza. Las extremidades superiores alcanzan una longitud proporcional en comparación con el resto del cuerpo. Y las extremidades inferiores son más cortas que estas. Al llegar la semana 12, aparecen los centros de osificación primarios en los huesos largos y del cráneo. Se desarrollan los genitales externos a tal grado que puede determinarse el sexo en la ecografía. Y las asas intestinales que se encontraban en el cordón umbilical retornan a la cavidad abdominal. Como desarrollo funcional, en la novena semana inicia la actividad endócrina en las glándulas tiroides e hipófisis. En la décima semana, el hígado inicia su función eritropoyética. Y dos semanas más tarde, su actividad bilirubínica. Al final de la semana 12, se inicia la actividad hematopoyética de la médula ósea. El riñón comienza a elaborar orina y el desarrollo del sistema nervioso central le permite al feto realizar algunos movimientos suaves como abrir y cerrar la boca. En el cuarto mes, que parte de la décimo tercera a la décimo sexta semana, como desarrollo morfológico, la proporción cabeza-cuerpo disminuye considerablemente. Hay un crecimiento más acelerado de los miembros inferiores y se observa la presencia de un pelo muy fino o también llamado lanugo a nivel de la cabeza. Como desarrollo funcional, la función formadora de sangre por parte del vaso alcanza su punto máximo. El feto presenta movimientos respiratorios leves. Aparece el reflejo de deglución e inicia la función digestiva. Y se observa puntos de osificación en los huesos largos. Durante el quinto mes, de la décimo séptima a la vigésima semana, en el desarrollo morfológico, el crecimiento es más lento y los miembros inferiores alcanzan su proporcionalidad con relación al resto del cuerpo. Se forma una secreción blanquecina y espesa conocida como vernix caseosa. También comienza a formarse la grasa parda subcutánea, que será la fuente de producción de calor corporal. Y esto le confiere el aspecto de gordito al feto. A nivel de la cabeza y en la región dorsal del feto, el lanugo se hace más evidente y el pelo y las cejas comienzan a hacerse visibles. Como desarrollo funcional, la madre percibe los movimientos fetales. El latido cardíaco es perceptible e inicia la producción de insulina en el páncreas. En el sexto mes, de la vigésimo primera a la vigésimo cuarta semana, como desarrollo morfológico, el feto alcanza la mitad de su longitud esperada al término del embarazo y el aumento de peso es considerable. La piel se va a encontrar arrugada, translúcida y se permite la visualización de las venas superficiales. También comienzan a percibirse la presencia de las pestañas. Como desarrollo funcional, la glándula suprarrenal comienza a funcionar. El reflejo de succión es perceptible y el feto es capaz de percibir los sonidos. Al llegar el séptimo mes, de la vigésimo quinta a la vigésimo octava semana, en el desarrollo morfológico los párpados ya pueden separarse. El lanugo y el cabello están bien desarrollados, los ojos se ubican en su posición definitiva y se acumula la grasa subcutánea. Como desarrollo funcional, los pulmones y la vascularización pulmonar se han desarrollado en grado suficiente como para permitir un intercambio adecuado de gas y el sistema nervioso central regula, aunque de forma deficiente, la temperatura y la respiración. Si el parto prematuro tiene lugar durante este periodo, es habitual que el feto sobreviva siempre y cuando reciba cuidados intensivos. En el octavo mes, que comprende de la vigésimo novena a la trigésimo segunda semana, como desarrollo morfológico, la piel se encuentra rosada, lisa, congestiva y edematosa. El tronco y las extremidades adquieren contornos redondeados, el lanugo comienza a desprenderse y las uñas llegan a cubrir el lecho ungueal, pero son de consistencia blanda. Como desarrollo funcional, se acelera la producción del surfactante, se puede inducir el reflejo pupilar y si llega a nacer en esta etapa, el bebé suele presentar un llanto débil. Al noveno mes de la trigésimo tercera a la trigésimo sexta semana, como desarrollo morfológico, el cabello es más largo y el lanugo existe en forma aislada en algunas zonas del tronco y la cara. El ombligo se encuentra en una posición más alta. En el tronco se visualizan las areolas mamarias, aunque poco pigmentadas, y los genitales externos también se encuentran poco pigmentados. En las plantas de los pies y las palmas de las manos se ven surcos poco profundos y la piel se encuentra edematosa. Como desarrollo funcional, el surfactante en este periodo es apto para permitir una función respiratoria aceptable. Los reflejos de succión y deglución actúan en forma coordinada y la actividad eritropoyética del hígado declina al igual que la del vaso, incrementándose esta función en la médula ósea. La trigésima séptima semana a la cuadragésima semana, representan a un feto a término. Como desarrollo morfológico, el feto alcanza los 3.000 a 3.500 gramos de peso y entre 48 a 52 centímetros de talla. El aspecto es regordete. Los testículos se encuentran en las bolsas escrotales, se observa pigmentación de las areolas mamarias y de los genitales. Los pliegues palmoplantares se completan y son más profundos. El pabellón auricular se encuentra bien definido en cuanto a surcos y repliegues. Los cabellos son largos y diferenciables y las uñas son de consistencia firme. Como desarrollo funcional, la regulación térmica es aceptable. Se presentan movimientos respiratorios útiles y coordinados. La función digestiva es completa. La función respiratoria es adecuada y perfectamente regulada por el sistema nervioso central. Y el niño es capaz de reaccionar al dolor con un llanto fuerte. Un dato que no quiero dejar pasar por alto es la duración de la gestación. ¿Cuándo empiezo a contar? La duración del embarazo depende del método de cálculo. En la práctica clínica, por lo general, se comienza a contar desde el inicio de la fecha de última regla o fecha de última menstruación. Y se estima que la gestación tiene una duración de 40 semanas o 280 días. Mientras que en embriología lo vamos a empezar a contar desde el momento en el que se produce la fecundación, con una duración de 38 semanas o 266 días. Es a partir de la fecha de última regla o fecha de última menstruación que los of tetras calculan la fecha probable de parto. Hay distintas reglas para calcular la fecha probable de parto, pero la más utilizada es la regla de Neigel. Esta regla consiste en restar 3 meses del calendario a la fecha de última menstruación y luego añadir un año y 7 días. Por ejemplo, si el último periodo menstrual inició el 10 de septiembre, la fecha de parto será el 17 de junio del siguiente año. Y esta regla tiene una variabilidad de más menos 10 días. Por último, si el nacimiento se produce entre las 37 y 42 semanas, se denomina a término. Si se produce antes de las 37 semanas, se denomina pretérmino o prematuro. Cuando se produce después de las 42 semanas, se denomina postérmino o postmaduro. Y si la terminación del embarazo se produce antes de las 20 semanas de gestación o con un feto que pesa menos de 500 gramos, se denomina aborto. Estos fueron los cambios que ocurren en el desarrollo fetal de forma resumida. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus compañeros. Te invito a suscribirte al canal y nos vemos en un nuevo vídeo de Embriología Humana. Saludos y éxitos en tus exámenes.